...que nuestros jóvenes puedan abrirse camino en el identificado mundo laboral. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a Vitorio de Cases, a Vitorio de Cases Arogados, por su hospitalidad. Estamos en esta edición gracias a ellos y creemos que es un lugar estupendo para poder conversar con comunidad de asuntos que nos atañen a todos. También a los organizadores y especialmente a SD6 para que continúen patrocinando y promoviendo estos encuentros anuales. Es importante que haya gente que esté dispuesta a ayudar a una iniciativa como esta. Y yo en el capítulo de agradecimientos quiero citar a dos personas que son dos alma mater de estos encuentros, que son José María Guisardi y Alejandro Gómez. A ellos también muchísimas gracias por su apoyo y por su vida. Y voy a pasar ya a presentarles a nuestros panelistas, a nuestros ponentes. Es muy interesante la sesión de hoy. En primer lugar voy a presentarles a mi derecha, a Borja Coveaga. Seguramente ustedes se lo han pasado muy bien con algunas películas con ocho apellidos vascos o ocho apellidos catarles. ¿Quién ha visto aquí ocho apellidos vascos? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, pues estos dos señores son los responsables del guión de esa película. En el buen sentido de la palabra porque realmente han hecho un ejercicio magnífico de inteligencia cinematográfica. Borja Coveaga es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco y combina su trabajo en televisión como organizador con la dirección y escritura de cortometrajes como a la primera vez. Y éramos pocos que fue nominado a los que a la mejor corto de ficción. Bueno, en 2003 dirigió la primera temporada de un programa de humor que es emblemático en las tradiciones del país, Vaya Semanita, en Usted Televista, de donde han salido buena parte de las tramas del talento de los actores que en este momento están en el cine. Ha dirigido los documentales patopantas, un contor y sin negociador, premio del festival de San Sebastián, co-escrito con Diego San José, ocho apellidos vascos y su secuela, ocho apellidos catarles, y ambos colaboran como evidencias invitados esta temporada en el Ministerio del Tiempo, hablando de Colón. Cuando llegue ese capítulo, por favor, no se lo pierdan. Actualmente preparan también la adaptación del cómic Super López, se acordarán de aquel cómic Super López, por lo que dirigirá Javier Rodríguez Camila. Pues, Borja, muchas gracias por estar aquí. Y quería preguntarte si en tu caso concreto, la familia significó algún tipo de ayuda en tu actividad que te puso, digamos, en la pista de lo que hoy te permite ganarte también la vida. Hay que darle al botón, del medio, efectivamente, al botón. Yo tengo tres aquí, pues, tú y veces. Veo que ahora tenéis medio. Bueno, puedo tirarle de montar un vasco. Bueno, mientras intentamos reivindicar cómo va esto de los botones, que seguramente habrá manera. Oh, sí, hay, muchas gracias. Pues, buenas tardes. Bueno, yo es verdad que he tenido la suerte de crecer en un entorno donde no había que nadie que se dedique. Gracias al cine. Ah, perfecto. Gracias. No había nadie que se llegue a casa al cine, aunque sí mi tío, el hermano de mi madre, era dibujante y dibujaba cómics, era pintor, se llamaba Juan Carlos Aguillón, dibujante de Bilbao. Fue conocido allí. Y es verdad que su hermana, mi madre, es una canción de gila. Entonces, cualquier cosa que tuviera que ver con dedicarme al cine, escribir o dirigir cine, iba a tener un apoyo, por su parte, incondicional. No digo que actuase como una especie de profesor nazi loco que te pone películas para que lo hagas, pero, en cierto modo, lo hizo de cierta manera, porque me acuerdo que cuando era pequeño y no teníamos todavía vídeo, casi no... Era en principio de los 80, no había VHS en casa. Mi madre lo que hizo es que ponía Bienvenido a Mr. Marshall en la tele. Yo era muy pequeño, ponían la película de Berlanga y no podía verla porque la ponían a 10 de la noche y yo era un chaval de 4 años que se iba a ir y iba a dormir prontísimo. Entonces, lo que hizo mi madre es poner un magnetofón con la tele, puse una grabadora que venía con un micrófono y me grabó el audio de Bienvenido a Mr. Marshall. Entonces, yo no vi Bienvenido a Mr. Marshall hasta que tuve 12 años o 14 años, pero la oí en un cassette cantidad de veces y me imaginaba cómo era. Claro, me ponía el cassette y oía Bienvenido a Mr. Marshall todo el tiempo y creo que es la primera vez que dirigí una película, porque claro, tenía que imaginármela. Creo que la de Berlanga era un poco mejor que la mía, pero es verdad que creo que eso fue una experiencia decisiva. Y desde luego, en mi familia no he tenido una cosa que apoyo. Así que creo que ese momento de mi madre que era cuando la película fue fundamental para mi carrera. Decisivo, sin duda. Pues es curioso lo de la banda sonora de Bienvenido a Mr. Marshall. Gracias, Borja. Les tengo a Diego San José, que sabe de apellido, no es familia. No somos familia. Si quiero dejarlo claro, porque va a parecer que estoy aquí por ser frío. No somos nada. Más que, bueno, al final de su trabajo. Bueno, Diego es guionista de cine y de televisión, especializado en comedia. Se ha curtido en la pequeña pantalla escribiendo para programas de humor como Valle de Marita, que necesitábamos el intermedio que viva más triste, La noche de José Mota. En 2009 llegó su primera incursión en el cine de la mano de Borja, con quien escribió Pagafantas, como decíamos que fue premio del Festival de Málaga al Mejor Guión Nobel. También coescribió, como ya hemos dicho, las dos películas, Ocho de Villos Básicos y Catalanes. Y en este momento también colabora en esa adaptación del cine de Super López, que no sé cuándo tiene previsto su... Yo tampoco. Yo no sé. Estamos como concentrados, además. Yo diría que pronto, pero se lo he dicho a los productores durante tres meses seguidos. O de que pronto va a estar. Hay que confiar en los productores. Bueno, en tu caso, Diego, también, ¿cómo incluye tu familia, si es que, como el caso de Borja o algún caso parecido, en tu vocación? Bueno, realmente, mi padre es ferroviario y mi madre ama de casa. Con lo cual, desde que Borja ha respondido, estoy intentando encontrarlo como una cosa bonita, también. No la hay. De hecho, la influencia de mi familia, en tu caso, sería para que me dedicase a algo más serio que escribir guiones. De hecho, mis padres hicieron una cosa que a mí me encanta, por otra parte, que es una cosa muy española, que es decirme, bueno, tú estudia algo y luego si eso haz tus mierdas, esta de los guiones. Yo estudié empresariales. Yo estudié, de hecho, Administración y Edición de Empresas. Y nunca, nunca trabajé de esto. No dediqué ni una sola tarde a buscar trabajo, porque ya había empezado a escribir guiones. Pero mis padres, obviamente, nunca, no entendían a qué me dedico. De hecho, no sé si lo han entendido en los últimos años. Pero yo recuerdo que, de hecho, mis padres, que no tienen ninguna afición por el cine, ni por el mundo al que yo acabo perteneciendo. Yo soy de Irún, de hecho. Ni siquiera mi entorno geográfico. En Irún toda la gente son soldadores y ferroviarios también. Entonces yo estaba abocado a ser un interventor, que es como más digno, como menos cansado, que mi padre arreglaba con locomotoras. Yo no aspiro a, nunca sería capaz de hacer esto. Pero lo mío es un poco un milagro. De hecho, has dicho una cosa que es mi vocación. Es que yo creo que no tengo vocación de guionista. O sea, yo trabajo de guionista, pero tampoco siento la vocación. A mí me da mucha envidia cuando los guionistas cuentan que utilizan sus guiones para vencer traumas. O esto que dice mucho Sánchez Arevalo y más. Yo es que no he tenido traumas. Yo soy muy feliz. Y mi familia, realmente, me ha tratado muy bien. Y aún así, me gusta ser guionista. Mis padres, hoy en día, sí que tienen como un cierto orgullo de ir al mercado. Y dicen, no, pues mi hijo es el de Ochoa Píos Vascos y demás. Obviamente, cuando fracasa, mi madre no tiene nada que ver conmigo. Y dicen, no, 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 no. Pero lo que han hecho mis padres, sobre todo, y creo que es lo que, lo que hay que hacer. Es que me dejaron probar suerte. Que creo que es una cosa, creo que todos tenemos una edad en la que todavía se puede jugar a probar suerte. No es lo mismo querer ser guionista con 42 años que intentarlo con 20 que yo tenía, ¿no? Cuando empecé. Entonces yo creo que en esa franja de edad está bien que los padres permitan, incluso cuando sabes que posiblemente es un error, porque de hecho ser guionista yo no se lo recomendaría a nadie, a mí me fue bien, pero lo normal es que no vaya bien, es un oficio bastante complicado. Mis padres me permitieron eso siempre a cambio de que yo estudiase, y estudié y he estado bien. Muy bien, pues con éxito, estudiaste con provecho, sin duda. Bueno, a la derecha de Diego Estarralón Campos, que junto con Teresa Paralé Valdés, que está aquí en la izquierda de la mesa, a la derecha de la suya, son los fundadores de Bambú Producciones, una productora que nació en el año 2007 con el objetivo de desarrollar y producir proyectos de ficción para cine y televisión, con un lema, con un emblema que yo creo que acompaña a todas sus producciones, la calidad técnica y artística también de las mismas. El tono y los géneros de las series de esta productora son muy diversos, desde el género histórico, con Hispania, Imperium, el melodrama familiar, Gran Reserva, que tuvo súper condadán, pasando por el género policíaco, o el que blanco, o el frío de la investigación, Gran Hotel. Este hecho pone sin duda en valor la versatilidad de una empresa que no duda enfrontar cada nuevo proyecto como un reto ante el que superarse. Si vieron ayer la noche bajo sospecha, seguro que alguien la vio aquí, pues es de Bambú, esa producción, o Velvet, que es una magnífica serie, que está también triunfando en arte de Xmedia. Y están preparando además una serie nueva, y se lo vio desde aquí, que nos habla de España, que se llama La Embajada. Bueno, Ramón, buenas tardes, gracias por estar aquí. En tu caso, también hubo un pollo, pues, familia, Diego tiene un poco mi historia. Vamos a ser primos también nosotros, porque yo soy un pueblo pequeñito de 15 mil habitantes, que se llama Noya, a la de Santiago de Compostela, y en el año 90 y algo, cuando le dije a mis padres que yo quería ser guionista, en la cantajada se escuchó en la coruña, un guionista de Noya no existía, es decir, Noya es desmariscador, o mi familia son todos funcionarios, todos son funcionarios, mi madre es profesora, todos mis hermanos son profesores, y me dijo, lo mismo, más o menos, tú quieres ser guionista, primero estudia algo, y luego ya harás lo que tú quieras de tus hobbies. Empecé psicología, hice cuatro años de psicología en Santiago, porque mi hermana es psicopedagoga, mi cuñado es psicopedagoga, y dije, bueno, los apuntes los tengo. Hice cuatro años de psicología, y al cuarto año me horrorizaba psicología. Yo sabía que no me entendía yo, no me iba a entender a nadie. Y volví a hablar con mi madre, lo de mi charla con mi madre es como un ramingak a lo largo de mi vida. Volví a hablar con mi madre y le dije, no me gusta la psicología, yo quiero ser guionista, entonces si tú no me dejas yo me voy a Estados Unidos a estudiar un máster o lo que sea, y mi madre dijo, vale, venga, deja la psicología, pero haces una carrera. Me fui a Pamplona e hice comunicación audiovisual. Me lo pasé muy bien, pero no me valió de nada para nuestra profesión, porque lo que descubrí a lo largo del tiempo, y no se lo digamos nunca a nuestros hijos, es que la carrera de comunicación audiovisual para ser guionista no vale para nada. Sales de allí y empiezas a aprender a ser guionista. Y cuando acabé la carrera me fui a Madrid, viví un año en Madrid, que empecé a ser creativo y publicitario, y me horrorizo a Madrid. Entonces le contaban, no me gusta nada en Madrid, parece que no hay playa, no hay pueblo. Madrid es muy descansante, vivía en Manquiña, en Airwack. Entonces llamé a mi madre y le dije a mi madre, mamá, dejo Madrid y me vuelvo para Noya, para el pueblo, porque quiero ser guionista, pero no me gusta Madrid. Cualquiera que se dedique a esto sabe que es muy complicado ser guionista sin trabajar en Madrid. Entonces me volví para el pueblo y empecé a trabajar desde el pueblo, escribiendo guiones para la profesión de Galicia, con el apoyo de mi madre, que me mantenía en casa mientras yo escribía para la profesión de Galicia, porque se ganaba muy poco de dinero. Y luego tuve la oportunidad de volver a Madrid en el año 2007, y ya nos vinimos y ahora vivo en Pozuelo. Es como vivir en Madrid, pero sin vivir en Madrid. Es como, bueno, vivo un pequeño pueblecito a las afueras de esta gran ciudad. Pero bueno, sí que sentí el apoyo de mi familia en todo este tiempo, pero entiendo que para un padre o una madre tiene que ser un acojón, y que tu hijo te diga que quiere dedicarse a esta profesión nuestra, porque es verdad lo que dice Diego, es que la mayoría de la gente que se dedica a esto no le va bien. Y Malvive, y las pasacanutas, y los informes de los guionistas que leemos cada año de nuestros compañeros, es que no llegan a un mínimo de sueldo para mantenerse, tienen que trabajar en otras cosas. Pero nosotros somos unos privilegiados en este mundillo. Y cuando ves a los que están a tu alrededor, dices, ¡oh, nuestros padres fueron muy valientes en permitirnos ir en ese camino! Lo que se lo hacía Ramón, Teresa Fernández, ¿cómo fue tu caso? Yo no soy guionista, trabajo rodeada de gente transformada como estos tres. Sí, me considero creativo, estoy muy envuelta en todo, o sea, me envuelvo y me empapo mucho de todo lo que es el universo creativo, realmente soy productora, pero lo más divertido evidentemente es crear, y ahí es donde está la invención. Cuando yo decidí estudiar algo, pues yo tenía una venada muy artística, muy acusada, pero de bailar, teatro, cosas de este tipo, y entonces enseguida me situé en televisión, entonces decidí hacer periodismo. Y no estaba tan mal vista. Entonces, bueno, pues sí, sí que tuve el apoyo, pude estudiar la carrera de periodismo, lo que pasa que yo luego ejercí como periodista y me resultó demasiado cruel. Y decidí que eso no era para mí. Así que aparte la carrera de periodista, me puse a trabajar en una tienda de ropa. Hasta que decidí qué va a ser de mi vida, qué voy a hacer con mi vida, y me enteré de que había un máster de producción y gestión audiovisual en La Coruña, decidí estudiarlo, no tenía muy claro qué era eso, pero en un encuentro que hicieron con antiguos alumnos, pues de repente vienen ellos como algo que podía ser interesante para mí, y decidí hacer este máster. Y allí, pues conocí a Ramón Campos. Entonces, de alguna manera se despertó ahí mi total vocación por la creación, o sea, sin tener que escribir, pero sí con el hecho de estar envuelta en una realidad ficticia, en crear historias y darles vida. O sea, de alguna manera, durante mucho tiempo Ramón escribe y yo me encargo de hacer que eso pueda ser realidad. O sea, es decir, se inventa una historia y construir y darle los mecanismos para que eso vaya adelante. Entonces, hicimos un buen tan desde el principio y decidimos de alguna manera, pues, intentarlo solos, crear nuestra propia productora y darle vida a la producción. Entonces, nos conocimos en el terreno profesional y hoy por hoy somos familia. Nos han separado mucho. Yo pensé que estaría un foro familiar, pero veo que aquí se separan las familias. Para evitar discusiones matrimoniales. Y, bueno, tengo esa suerte. Yo siempre lo digo, es algo repetido. Cuando la gente se entera que somos pareja, nos dicen ¿Pero cómo puedes trabajar con tu madre? O sea, es que nadie entiende que te pueda, ¿no? Y lo cierto es que nosotros nos hemos conocido así. O sea, no nos enamoramos y nos pusimos a trabajar juntos. Trabajando nos enamoramos, por así decirlo. Por lo tanto, para mí no existe la posibilidad de que no sea así. Es decir, lo bueno en nuestro caso es poder compartir esas dos patetas. Y gracias a eso también pasamos mucho más tiempo juntos. Y las escapadas a trabajar, pues mercados y demás, nos permite también disfrutar de ser pareja en otro contexto que no es únicamente la oficina, la oficina, la oficina. Tenemos intereses comunes, objetivos comunes. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que suma. Así que me siento muy apoyada por mi familia. Hoy por hoy en mi vida profesional, porque de alguna manera mi vida personal es mi vida profesional. Muy interesante, muchas gracias. Me les interesa el ejemplo. Y vamos a presentarles ahora a Pilar Jerico, que es presidenta de la consultora VIA, que especificaba en liderazgo e innovación en la gestión. Es además escritora. Y como...